Escucha, ¿tú te desnudaría por un jamón? Hombre, si te lo pregunto así a bocajarro, lo más normal es que me diga que no. Yo tampoco. Y a lo mejor piensa que nadie lo haría. O muy poca gente. Ay, amigo mío, si yo te contara... ¿Qué coño? Te lo voy a contar. Escúchame. Después de The Hall, vino The Hall 2. Y ese lo escribí yo. Y se nos ocurrió, como homenaje a los circos de pueblo, hacer un bingo en el descanso y dar de premio un jamón. Al principio empezamos a hacerlo y al que cantaba línea, porque un bingo era muy largo, le dábamos un jamón. Hasta ahí todo correcto. Pero un día cantaron línea tres a la vez. Y ahora, ¿a quién le doy el jamón? Y yo no sé cómo se me pudo ocurrir mi esto, porque yo no soy de pensar ese tipo de cosas. Y dije, el que se quite más ropa, se lo lleva. Os juro que no sabía lo que iba a pasar. Pero empezaron a quitarse ropa, y a quitarse ropa, y a quitarse ropa, hasta que uno se quedó en pelota picada, como vino al mundo. El teatro de la Latina se vino abajo, lógicamente, y se llevó el jamón. A la salud de Lina Morga. Al día siguiente, cantaron línea otra vez varios, y pensé, otra vez no va a pasar lo mismo. Pero por si acaso, dije, el que se quite más ropa, se lo lleva. Y pasó. Y se quedó uno en pelota. Y ya dije, esto lo voy a decir todos los días. Y así, día tras día, durante varios años, y más de mil funciones, se desnudaron miles de personas, delante de miles de personas, para conseguir un jamón. Y se desnudaron tíos, tías, jóvenes, mayores, muy mayores, flacas, gordas, todo tipo de personas que os podáis imaginar, en Cádiz y en Valladolid, en Murcia y en La Coruña, en Valencia y en Palencia. Y me lo preguntaron muchas veces, y no, jamás estuvo preparado. Siempre se desnudaron de verdad, voluntaria y libremente. ¿Para conseguir un jamón? No creo. Por eso, y por pura liberación y cachondeo. Y eso es lo que pasaba en The Hall. Esa es la magia que producía ese espectáculo, que te metía en ese agujero y entraba directamente en la república desventiente del coño de tu prima. Y la gente se sentía libre, se sentía bien, y no tenía ningún tipo de reparo en liberarse y en divertirse. Es que me encantaba ver cómo mucha gente iba vestida de hall con ropa que seguro que no se ponía en otra parte. Por eso es tan importante encontrar sitios donde ser libre, donde puedas ser tú mismo, sin censura, sin represiones y puedas gritar a los cuatro vientos ¡Viva la república independiente del coño de mi prima! Que no te quite nadie las ganas de ser como te dé la gana. Salud, jamones y hasta la semana que viene. Cosas mías. 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 Gracias.